¡Ay! Y aquí se canta el Hijo de Ruth Estamos muy felices, estamos hoy desde la ranchería Guinaga, el equipo de todos y todas para llevarles a ustedes lo mejor de esto, la fiesta de los Diablitos 2019. Y qué mejor que estar con Samuel Aguinaga, el papá de nuestros Diablitos, bienvenido a este especial de todos y todas para hablar de esta bella tradición. ¿Qué son los Diablitos para Santa Fe de Antioquia? ¿Cómo los vivimos? Ese desfile del 28, 29 y 30 de diciembre. Y hoy con Samuel Aguinaga queremos llevarles a ustedes esa reflexión de nuestras fiestas de los Diablitos del 22 al 31 de diciembre. Samuel Aguinaga, estamos en su casa, Ranchería Aguinaga, bienvenido a este especial de los Diablitos 2019. Bueno, muchas gracias, muy buenas tardes. Viviana, estamos no en mi casa, sino en la casa de los Diablitos. Esta casa quisiera yo que luego de que esta bola de tierra que soy yo saliera a la eternidad, quedara en manos de los Diablitos, de una entidad que llame los Diablitos. Los Diablitos para mí son mi fiesta, son todo. ¿Quieres que te hable un poco del inicio de la fiesta de los Diablitos? Pues bien, es muy sencilla. La historia es muy sencilla. Para mí, según lo que he leído, hubo un hombre que llamaba Damián de Silva, portugués, que casó con una señora de aquí de Antioquia, de apellido Borja, y esa señora fue de aquí a vivir a Tunja. Era la mamá de María Centeno. Y allá se le murió el esposo, Fernando de Zafra Centeno. Cuando iban en el entierro, esa viuda tan hermosa, tan joven, aunque se había casado tres veces, estaba muy joven. Porque el primer marido lo mataron aquí en el llano, en la cruz, donde está la cruz del duelo. El segundo, pues, había muerto allá en Tunja, y ya se casaba por tercera vez con Damián de Silva. Damián de Silva era un tipo muy parrandero, muy mujeriego, muy amigo del baile, la parranda. Era, era, se parecía, pues, a un, a esos tipos de aquí, a Antioquia, bien de characheros. Se vinieron para acá, pero el tipo, por cualquier cosa, estaba en la cárcel, lo habían condenado a seis años de cárcel. Pero como no había donde tenerlo, le pusieron como cárcel, destierro. Tenía que estar muy lejos de la ciudad. Se decía que a cinco leguas de la ciudad, pero él no cumplió eso, sino simplemente se aposentó por allá en el camino del Espinal, pasando el río Tonusco, en una propiedad de su mujer. Pero qué pasaba, que en ese tiempo los maridos manejaban los bienes de la mujer. Entonces se aposentó allá y quería salir a las fiestas de diciembre, y entonces para poder participar, pues, él conocía, porque él sabía que en Bruselas se había celebrado las fiestas de la cerveza en 1459, y allá se disfrazaban con máscaras para esas fiestas tan solemnes, donde iban los reyes, donde iban los duques, donde iban los príncipes. Él conocía de eso y entonces aplicó esos conocimientos aquí y dijo a los amigos, vamos a disfrazarnos para yo poder participar en la fiesta, vamos a jugar dados, vamos a tomar trago, vamos a bailar. Era un tiempo muy festivo, y efectivamente se prepararon para salir un 28 de diciembre de 1598. Salieron las 3 de la mañana de las playas de Tonusco, por allá cerquita, por allá por ese camino del Espinal, y comenzaron a andar por toda Antioquia, y la gente pues admiraba que unos personajes tan raros, y él mismo le puso el nombre de Diablitos, porque él era muy travieso, y anduvo todo el día, 28 de diciembre, y pasaba por las autoridades y no lo conocían, porque él se descubrió tan bien que no veían la piel, y eso era la insignia o el cuid de los Diablitos de que no los conocieran. Todo el día estuvo andando, tomando aguardiente, bailando y todo eso, y nadie lo conoció. Y cuando dice usted que bailar, ¿por qué no nos vamos con una piececita de esa época que bailaban nuestros Diablitos? ¡Gracias! 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 Con este especial de todos y todas, y con relación a los Diablitos de esta celebración que se aproxima del 22 al 31 de diciembre, también vamos a hablar con nuestro secretario de Educación y Cultura, José Adán Ramos Valenzuela, para reconocer el papel de esta administración durante cuatro años, apoyando las tradiciones del 28, 29 y 30 de diciembre. Seque, bienvenido, y hablemos de esas tradiciones tan importantes que se han fortalecido a través de estos cuatro años. Vivi, un saludo para ti, un abrazo para toda la comunidad que nos ve a través de este importante medio. Primero, sí, primero hay que partir de que estamos hablando de unas fiestas de más de 360 años, son las fiestas tradicionales que comienzan precisamente con esa fiesta de los Diablitos. Durante esos tres años, esos cuatro años, perdón, hemos sido unos garantes de la preservación y el apoyo para que estas costumbres, este patrimonio se mantenga. Sabemos que hay también personas que son dolientes, que quieren la ciudad, que quieren que estas manifestaciones culturales y que son tan arraigadas por más de 360 años en Santa Fe de Antioquia, pues perduren para siempre. Y pues nosotros, en la medida de lo posible, hemos apoyado mucho esta actividad cultural. El desfile del 28, la cabalgata, el 29 con los Diablitos, que cada vez se suman más personas, al rol de 300 personas y ni qué decir de los niños, los niños que participan el 30 de diciembre y que son ese futuro que vienen consolidándose también ese desfile con 150, 200 niños. Entonces, desde la Administración Municipal seguimos confiando en que este apoyo durante los cuatro años pues han sido fundamentales y han contribuido para que esta cultura se preserve. Invitamos a todas las personas para que participen masivamente en los desfiles en los que los historiadores y los que más saben de esta historia, pues nos dicen que los fundamentales, digamos que la semilla o los desfiles importantísimos son el 28, por supuesto el 29, ni qué decir el 29 y el 30 de diciembre que viene también consolidándose con todos los niños vestidos de Diablitos. Se creó una invitación para que todos nuestros televidentes de este especial de Todos y Todas con relación a los Diablitos nos acompañen 28, 29 y 30. Bueno, decirles a toda la comunidad, aquellas personas que queremos la ciudad madre, que estamos vinculados con la cultura, que queremos que esas tradiciones se mantengan, una invitación muy, muy especial. Tenemos grandes amigos, personas que nos quieren apoyar, que pese a las dificultades, que hay que decirlo, seguimos, nos mantenemos, como don Samuel Aguinaga, a quien agradecemos enormemente por seguir con ese trabajo, con esa lucha, con su familia, con su hijo, con sus hijos y a todas las personas que se quieren sumar. Hay algunas carrozas, algunos barrios que se quieren sumar a ese 29 y pues la verdad que invito a toda la comunidad para que participemos masivamente de estos desfiles que son maravillosos y que son para el disfrute de nosotros mismos y de todas las personas que nos visitan en Santa Fe de Antioquia. Y no nos podemos ir sin dejar ese mensaje al apoyo del talento local en estas festividades, como ha caracterizado a nuestro alcalde, darle la oportunidad al talento local de Santa Fe de Antioquia de apropiarse de estos espacios. Sí, efectivamente, pues el alcalde es músico, yo también, digamos que he sido, de alguna manera he estado vinculado con la música y pues siempre en la medida de lo posible, hemos querido apoyar a aquellos talentos que vienen formándose, que vienen avanzando en la parte musical y precisamente pues no será la excepción este año con, como lo digo sinceramente, pues poquito las dificultades que conocemos, pero siempre como todos estos años hemos apoyado y hemos incentivado, motivado a esas orquestas, a esos grupos y a esos solistas que tenemos en Santa Fe de Antioquia que lo están haciendo muy bien, que se están preparando, que lo están haciendo perfecto y que cada vez están evolucionando mucho más. Gracias a nuestro Secretario de Educación, nosotros seguimos desde la ranchería Guinaga llevándolos a ustedes más información de este especial de todos y todas con la fiesta de los diablitos. Muy bien, esto es Samuel Aguinaga llevándonos a la tradición de las fiestas de los diablitos, estamos hablando del 28 de diciembre, vamos a descargar por aquí este, nuestro instrumento musical para que podamos seguir hablando con Samuel. Y vamos a pasar a hablar también a esos colores, a esa representación que tienen los diablitos en Santa Fe de Antioquia. Quiero dejarme bien claro que los diablitos son de origen europeo, en ese tiempo no se podían disfrazar ni los negros ni los indios, eso era prohibido, no es como dice una propaganda aquí en la alcaldía que los amos le daban un día a los esclavos para que se disfrazaran, jamás, eso es una fantasía, lo único que podían disfrazar eran los blancos, los que tenían caballos, los que tenían la fortuna, los que podían divertirse, ni el indio ni el negro podían. Eso de los diablitos a pie ya llegó después de la libertad de los esclavos, es decir, después de 1852 cuando vino la libertad de los esclavos. Entonces comenzó la gente que vivían por aquí en ranchitos como este, que eran de mis abuelos, que los compró los ranchos en 1,50 y el lotecito en 50 centavos los compró al municipio y debo ser muy claro en esto, el que le prestó los 50 centavos a mi mamita fue don Andrés Londoño, que era dueño de la agencia donde recogían todos los sombreros de Iraka que llevaban para el canal de Panamá. Bueno, en todo caso, ya los esclavos no tenían derecho a nada, ni los negros, entonces eso era una fiesta de blancos. Ya después de que vino la libertad de los esclavos, comenzaron los negros a disfrazarse y a disfrutar también de la libertad. ¿Qué más quieres que te diga, Viviana? Samuel, ¿en qué momento dice usted vamos a cuidar esta tradición? Porque vemos que año tras año, el 29 de diciembre, son miles los diablitos que están acompañando esta tradición, con su color, con su alegría, con sus picarescas travesuras y vemos que esa preservación sigue en Santa Fe de Antioquia y esta casa es uno de los escenarios para ese 29 de diciembre. Yo, por mis estudios de historia, me di cuenta de que uno de los hitos de nuestra historia eran los diablitos, la costumbre de los diablitos. Saben que culturas son creencias, costumbres, maneras de trabajar, en fin. Entonces vi que los diablitos se iban a acabar. Por allá en los años 57 en adelante se fueron extinguiendo y entonces yo le dije a don Jorge Valderrama que me permitiera volver a organizar los diablitos y él me aceptó, y no solamente me aceptó, él era el encargado de recolectar la plata de las fiestas, sino también costear los gastos. Entonces me facilitaba una caja de medias de aguardiente y en 1994-95 salimos los primeros diablitos de aquí a esta casa. Eran 13 diablitos y como 15 músicos. Eran más los músicos que los diablitos. Salimos, Pedro Manga me ayudó mucho, don Jorge Valderrama, en fin. Y ahí comenzó el gran desfile. Ahora un año, el año pasado, salieron más de 600. Y este año espero que salgan más de 800. Así, así les digo, un amigo, no quiero decir su nombre, un amigo me va a regalar 700 pañueletas. Es un gran amigo. No van a creer que es don Alonso, pues. Aquí entrenó, se llama don Guillermo Henao, pero uno no debe decir pues así, porque de pronto el maluco no le gusta. Porque es que el bien no hace ruido, ni el ruido hace bien. Entonces me va a regalar 700 pañueletas para los diablitos. Yo estoy muy contento con el regalo. Don Alonso me va a hacer otro regalo también, para los diablitos. Ya Antonio Urrego me hizo un regalo muy bueno para los... Bueno, después hablamos. Pero yo me voy a ir a pasear en enero. No van a decir que me voy a ir a pasear con la plata de los diablitos. Porque es que ahora van a decir, vea, Samuel se va a pasear a Barichara con la plata de los diablitos. No, antes tengo que poner plata en el bolsillo. De todas maneras saldremos de un mediante a las 5 de la tarde del Coliseo y bajaremos a la plaza principal. No hay para en la glorieta porque se me desorganiza todo, hay mucha gente. Van a haber zanqueros, va a haber un grupo de las chicas alegres, va a haber otro grupo de jóvenes, yo no sé cómo es que se llama, experiencias juveniles, yo no sé. Es decir, este año, queridos paisanos, va a ser un desfile extraordinario, un desfile de 5 o 6 cuadras. Además, vamos a sacar unas figuras, unas figuras, no, ¿cómo es que se llama? Unas carrozas. Varias carrozas. Sí, unas carrozas muy bien presentadas. Quiero que todos lleven música, pero yo no tengo plata para ponerles a todos músicos. Entonces, tienen que costear sus papalleras o su saina y su cosa, con tal es que lleven cualquier tambor ahí que vaya sonando y todo se va bien. Lo que sí quiero es que vayan muy bien presentados, muy bien disfrazados, porque el que no vaya bien disfrazado no me gusta, si me toca más bien le digo, no, retire, si es muy penoso, muy maluco. Todo el mundo bien vestido, porque la ciudad de Antioquia se merece lo mejor. Que todo el mundo vaya bien presentado, bien alegre, con un disfraz bien festivo, todos bailando y yo quedo muy contento. Voy a estar muy vigilante, ya tenemos movido ya un grupo y creo que nos va a ir muy bien. Vivianita. Samuel, algo especial que sea usted quien explique la imagen del diablito en Santa Fe de Antioquia, su importancia, esos colores y su alegría. Sí, estas máscaras comenzaron a hacerse pues hace muchos años. Yo tengo noticias de que aquí en Palenque hubo un señor que se llamaba Bautista Ángel, le decían el maestro Bautista Ángel. Él hacía cometas, visos, vivía como de esas cositas tan nimias, hacía cristos de un palo de naranjo, es decir, era un artesano muy eficiente y él fue el que heredó ese arte de hacer las máscaras que dejaron los antepasados. Ya Diofanor López le aprendió al maestro Bautista y ahora el nieto de Diofanor que llama Nevardo hace las máscaras. No solamente él, sino que ya este arte de hacer máscaras se ha regado y muchas personas hacen máscaras y se van a hacerlas. Estas máscaras son de cartón, de papel y todo eso tienen muchas gracias y la máscara de nosotros, la característica de la señorita, el caballito, bueno, cositas así, no como el diablo de Río Sucio, que es el diablo, ese sí es el diablo, pero nosotros, diablito es muchacho travieso o persona traviesa. Así que yo espero que todos mis diablitos sean bien traviesos dentro de lo normal, sin emborracharse, sin poner problemas, apoyándonos. Tienen que ayudarme a que no me vayan a dañar el desfile, que no nos dañen el desfile. La ciudad de Antioquia mereció un desfile bien bonito, sin harina, sin nada, que todos vamos bien correctamente, alegres, bien dicharacheros, brincando, es lo que yo espero. Samuel, algo importante, explíquenos el disfraz del diablito, cómo está compuesto. vemos acá que tenemos unas imágenes al fondo que tienen una capa, capirotes, su cara y sería importante que usted nos contara todas esas partecitas que componen este disfraz para que nuestros televidentes entiendan el significado. Sí, muy importante tu pregunta. El diablito es un disfraz y entonces desde el principio comenzaron a utilizar el satín porque el satín es una tela que se presta para los colores, rojo, amarillo, verde, azul, entonces, bueno, el diablito se viste con una máscara, sobre la máscara va el capirote y la parte de atrás debe ir cubierta con una pañueleta para que no sepan si es mujer o es hombre, para que no se vean las partes de las orejas, si tiene arete, si no tiene, porque si saben que no tiene arete, pues es un hombre, si tiene arete, es una mujer, entonces, eso no se puede ver, tienen que ser muy exigentes con eso. Ahora, el pantalón es en bombacho, la camisa pues bien amplia, con un moño aquí bien hermoso y los pies con alpargatas, nada de tenis, nada de zapatillas, tiene que ser alpargatas o cotizas, que era lo de usanza en esos viejos tiempos, entonces, todo eso tiene su remembranza, tiene su historia y sobre, ah, las manos con guantes, ojalá que lleven guantes para que no se vea la color, todo muy cubierto, el calor es fuerte, pero lo raro es que tuviéramos una Santa Fe de Antioquia fría, para que esto frío, necesitamos que haga calor, que no llueve ese día, para que haya bastante calor y para que todos disfrutemos de nuestra fiesta tradicional, que en mi modo de sentir tiene como 423 años. Samuel, algo importante, porque el 28 es el desfile de diablitos a caballo, el 29 el desfile de diablitos a pie y el 30 de diciembre el desfile de los niños. El 28 de diciembre porque los diablitos nacieron a caballo, como lo dije ahora, con Damián de Silva para hacer pasar por inocentes las autoridades, entonces el nacimiento de los disfrazados, de los diablitos, los 28 de diciembre. Ya el 29 lo cogieron los negros y los esclavos cuando ya tenían la libertad y dijeron pues como no tenemos caballos, no tenemos las posibilidades que tienen los blancos, entonces vamos a disfrazarnos a pie. Comenzaron a salir a pie, entonces ahí se fue formando eso y ya el 30 fue un invento mío para fomentar los disfrazados para que los niños de ahora entren a engrosar la fila de los mayores dentro de poco tiempo. Ya eso fue un invento mío, que vamos a hacer yo muy dictador en estas cosas. Samuel, algo también importante para nuestros televidentes porque muchos se pueden preguntar el por qué el motivo de que un ficho para el 29 de diciembre tenga un valor de dos mil, tres mil, cuatro mil pesos. Entonces contémosle a ellos cuál es el objetivo de esos aportes. Sí, sí, muy importante tu pregunta. Lo que pasa es que como la persona va tapada hay que hacerle un instintivo, entonces le pone un número y ese número en un cuaderno queda registrado con el nombre y ojalá con la cédula de la persona que lleve ese disfraz porque si no se prestaría para cualquier delito o alguna cosa en cambio debe decir el nombre y ojalá la cédula para que en caso de cualquier cosa haya quien reclamarle. El ficho es indispensable y ahora lo vamos a vender, vamos a hacer los fichos, lo vamos a vender a tres mil pesos para poder tener unos recursos para pagar una papallera, la papallera de Aquileo. Sabemos que hay una crisis económica tremenda y los diablitos no son una excepción, todos tenemos que colaborar, entonces los fichos los vamos a vender a tres mil pesos para ver si recolectamos unos dineros para pagar una papallera, si nos queda un poquito más, pagamos dos porque es que hay muchos gastos, entonces es muy bueno para poder poner una papallera, yo les pido a los grupos, a las comparsas y todo que ojalá contraten sus papalleras porque ahora un año nos fue muy mal, eran dos conjunticos ahí, 600 disfrazados, eran bregando a oír la música y no podían oírla, entonces vamos a ver si este año la gente, ellos mismos recogen entre los grupos, ahora no hay tanto pobre que no pueda poner 20 mil pesos para salir desde el coliseo hasta el escenario, creo que no van a haber premios, esto va a ser una cuestión que la vamos a hacer por tradición, para que lo disfruten, para que lo gocen, no por plata, porque no tenemos premios, este año no va a haber premios, así que la gente verá si me acompaña, si no me acompaña, yo bajo de todas maneras con Boronbol o lo que sean, si me toca con dos diablitos, yo bajo con dos diablitos, Dios mediante, y si me muero también sigo bajando. Nos despedimos desde la ranchería Guinaga, en este especial de diablitos con Samuel Aguinaga, él nos va a dejar un mensaje para estas fiestas del diablitos del 22 al 31 de diciembre, donde todos vamos a vivir la tradición, la tradición de nuestros diablitos, que por muchos años ha caracterizado a la ciudad madre. Bien, Viviana, qué tristeza pues que nos despidamos, pero de todas maneras tenemos este año el 28 de diciembre la salida de los disfrazados a caballo, como salían antiguamente nuestros antepasados, el 28, el 29 los disfrazados a pie, nosotros los de abajo digamos o los del otro lado de la quebrada, entonces salimos el 29, que ya ahora somos cantidad y el 30 los niños, invito a los padres de familia para que lleven los niños a la carrera 17 donde Berta Lucía ¿qué es ella? Salas para que salgan a las 8 de la noche el día 30 y a pedirle muy encarecidamente a todos mis paisanos que cuidemos esta tradición, estos desfiles hay que cuidarlos, no arrojar ninguna sustancia que mortifique a los demás, tenemos que aprender a divertirnos sin mortificar a nadie hagamos lo que tanto nos enseñaron los viejos un negocio queda bien cuando queda contento el que vende y el que compra entonces nosotros hagamos la fiesta bien divirtiéndonos sin ofender a ninguno sin arrojar nada sin tener que apelar a nada que nadie quede diciendo es que me ensuciaron la casa es que me volvieron todo esto nada no señores hay que cuidar esto todos tenemos la obligación de cuidar nuestra tradición nuestro patrimonio esta es una herencia que nos dejaron nuestros antepasados de más de 400 años tiene 423 años para mí entonces por qué no cuidarla limpiamente bien alegremente bien hermosamente muchas gracias Viviana y que nos encontremos aquí dentro de un año Dios mediante así será Samuel porque yo soy una de las santafereñas que me disfruta esta tradición de la fiesta de los diablitos felices de compartir con ustedes antes de irnos cuántos años cumple la fiesta de los diablitos es decir que la fiesta de los diablitos tiene dos etapas la primera para mí de 1598 por allá hasta 1957 ahí se extingue y ya en el 94 95 arranco yo con la renovación de la fiesta nuevamente como todo en ciclos se acaba y vuelve y arranca entonces viene desde 1995 pongámosle a esta parte entonces en años son 24 años esta última parte muy bien con esta bella tradición de las fiestas de los diablitos nosotros nos despedimos con la mejor música desde Ranchería sería Agui Naga ay ta-da ay ay y aquí se canta el hijo de Ruth ay 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 ¡Gracias!